www.feyyaz.com 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 Aria 3, list Second goal, también Top fighters Second, segunda llamada, también Con Ataño No tienes que entrar tu primero, no lo dejes entrar La mano resta Ya, ya, ya Ya, 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 mano Eso es, otra vez Eso es Llevo, llevo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Sigue, sigue, sigue Eso es, sigue pegando Pega, sigue, sigue Sigue, sigue Yacier, claro Corning, Santiago, San Diego Andami, Fai Final Yacier, claro Corning, Santiago, San Diego ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pega, pega Diego, pega, pega, está pegando bajo, está pegando bajo. Pega, pega Diego, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega.